Compromiso de recto, 4A también, este es un dibujito del bútero, bútero, ovaris, trompas, ovarios, murete, las venas ciliacas comunes, la ilíaca externa, la vena y los paralelos. Miren, aquí se ve clarito los paralelos. Más o menos nos voy a explicar lo que hacemos nosotros en una estereotimia radical. En una estereotimia radical, primero lo que hacemos, liberar el bútero, y es una cirugía de mucho riesgo. Primero, en el primer tiempo se hace la disección agruzada. Quiere decir, estas venas y arterias, si usted las vea así, necesitas, así tienen que quedar. Normalmente están cubiertas por tecido amarillo, que son los ganglios, Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y pelamos toda la arteria, la pelamos, toda. Y ahí salen los ganglios, hasta abajo. Sí. Y queda así. Entonces, ¿qué riesgo hay aquí? Que si yo rompo la arteria, rompo las venas, se va a hacer probación. La otra mañana. Bien, bien, bien. A partir de ahí, si ya uno hizo esa parte y no pasó nada, ya le veo el mismo. Bueno, ¿qué riesgo hay aquí? De que yo pueda dañar el ureter, que pueda dañar recto, que pueda dañar vejiga. ¿Por qué? Porque hay que liberar al bútero de la urea que tiene con el recto, hay que bajarlo, hay que liberar del urea que tiene con la vejiga, y hay que liberar el ureter. Entonces, ¿qué hacemos de aquí? Sacamos el ureter de esta tapita blanca, hay que liberarlo. Es que está así colgando, así como está acá, colgando, hasta donde llega la vejiga. Lo liberamos todito, 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 queda suelto colgando, entonces quiere decir que ya se liberó del parámetro. Porque recuerden en la figura que el ureter pasa en medio del parámetro. Entonces hay que liberarlo de todo este blanco, hay que liberarlo. ¿Para qué? Porque parte de la cirugía es sacar el parámetro, sacar todo este blanco, cortarlo. Porque eso indica el éxito de una cirugía. La radicalidad, la radicalidad, la radicalidad. Si yo le saco parámetros en medio del parámetro, bueno, no se pasa con él. Pero si ya saco tres, en medio del parámetro, su paciente le va a operar. Entonces, a partir de que hay mortalidad, hay morbilidad. ¿Qué puede pasar acá? Que el ureter se rompa y hace su filtro. Que puedo lesionar el ureter, sí, puedo lesionar. Puedo hincarle el recto, sí, lo puedo hincar y puede terminar con los ureteros. Puedo dejar la vejiga así, pero la energía se corta nomás. Pero estos dos sí son fastidiosos. Entonces, esa es una histerectomía radical. Entonces, la histerectomía simple, que se hace, que hacen los ginecólogos en una vez, no lo hacen todos los que yo les explique. ¿Qué hagan? ¿Sacan esto? ¿Y qué pasó con los gángulos, con el ureter, con el parámetro, con el reto, con la vejiga? No lo hacen nada. Y entonces, si esto es un instrucante, un instrucador, con el uretero, la enfermedad va a volver en los gángulos, va a volver aquí en el parámetro. Eso se llama histerectomía radical. ¿Ven la diferencia? ¿Cuánto tiempo demora? Cuatro horas más. Tres o menos, cuatro horas. Una histerectomía siempre media hora, como necesario. Entonces, es, a obtener cáncer, no es, algunos ginecólogos, no es lo mismo, no es lo mismo. Nosotros respetamos mucho los principios del cáncer, que son, que radica el tumor y sus vidas de probable diseminación. O sea, si yo radica el tumor, saco el tumor, mando lugares a donde ese tumor se va a diseminar. Es decir, hay una enfermedad de infrecho, perifinidad de vejiga, cadeneta, garros. Son pacientes, sobrevida 99%. ¿Ya? Que ya saben que el tumor y el tumor no es lo que se utiliza en el tumor. Eso es, mire, hay que llegar al ciego, desde el limpiecito, cerradito, y ver su llegada a la vejiga. Cuando uno empieza a bajar esto, va a decir que tenemos un huequito a la vejiga. ¿Qué más te tiene que sacar? Vagina. Te tiene que sacar dos tercios de la vagina, porque tiene que quedar libre. Todo esto sale útero, parámetros, o la parte de la arteria uterina, su inicio, ¿sí? Mira, para todo esto es el parámetro. Cuando yo le hace que el uretre para acá, queda solo esto pegado acá al hueso, entonces yo me pego con una pinza y lo corto. Y lo libero. Vagina lo corto acá, y ya saqué, química, ya saqué, ya está mi cerebro. La paciente se queda con sonda 21 días, porque cuando yo libero el parámetro, por acá por el parámetro, pasan los nervios, sacan los, porque son los encargados de dar la inundación a la vejiga. Son los culpables de que ahorita ustedes quieran que tengan deseo de herir el arroyo, ¿no? Si te debo hadas de orinar, ya orí, me voy a rar, pero estas pacientes, como hemos colocado estos nervios, no tienen la sensibilidad. Y si yo no le dejo sonda a esta, vejiga, se infla, se infla, se infla, y la paciente no siente. Entonces por eso la sonda, hasta que esto se reposore, tiene que ser ventunida. ¿Hay otra pista? ¿Tienen? Esto es el útero sacro. Eso también hay que sacarlo. Parámetro también. ¿Y aquí hacemos un parámetro? Sí, ¿entendieron? Sí, ya, salamos, sí, porque están resumiendo. Gracias, entonces, pues pasamos para la parte de aquí, que es una deuda, ¿ok? Vamos a ver, vamos a dejar de pintar. Vamos. ¡Gracias! Gracias. 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 Si han sido la vacuna, ¿por qué tiene el poder rojo? Porque tiene de repente, va sensibilizada. El poder rojo sería sensibilizar, pero no es de alto que el grueso. Claro, esta sensibilidad, claro, puede abortar. Le considera como alto riesgo. La idea es que si es rechazada negativa y le hace un aborto, tiene que previamente poner el antideño, porque si no se sensibiliza. Igual es de aborto. O puede ser el bebé, puede ser insulinización. Entonces, ¿están creciendo? El primer cuerpo viene y lo destruye, hace alteración a dos veces. Pero si ya se puso la vacuna. Si ya tienen defensa, o sea, en cada evento tiene que poner la vacuna. Sí, pero me recuerdo ahí que si ya tuvo ya la vacuna, de toda manera la tiene que ver como sensibilizar, como alto riesgo. Claro, el rojo está para eso. No, ya van a ir, pero voy a explicar, a ver un poco qué opus tiene eso. No, ya van a ir. No, ya van a ir. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver el tratamiento del cáncer de cervix por estandero. A grandes ratos no vamos a ver detalles por lo que esto ya le corresponde al ginecólogo pero sí hay que conocerlo porque siempre va a haber pacientes que les pregunten. Así como va a haber médicos que van a querer esperar el inoperable, si alguien les pregunta se tienen que decirles por lo menos hasta qué estadio se operaron. Hasta el estadio 2A se operan. 2A. Si es un estadio 2B ya no se operan. Si la paciente le dice, mire, el médico me ha dicho que me quiere operar. ¿Qué estadio te ha dicho 2B? No, pues 2B no se operan. Lamentablemente hay colegas que operan en todo, ¿cierto? Entonces a veces se engaña también a la gente y la mamá. ¿Y por qué no se operan en 2B? ¿Recuerdan la figura que yo les mencioné que conforme invadir el parametro ahí va destruyendo el ureter? ¿Sí? ¿Sí? Esa es una causa. La otra causa es que cuando nosotros hacemos la estereotomía radical teníamos que sacar el ureter de esa capita blanca, ¿no es cierto? Es el parametro. Entonces, si yo, más o menos para explicarle cómo se va a suceder. Acá. Este es el parametro. Todo esto es el parametro. Y el ureter está dentro de este parametro. Para yo poder hacer mi estereotomía radical tiene que ser un estadio operable. Si es un 2B significa que el cáncer ya está acá, ya está en el parametro. Un 3B está pegado al hueso. Si yo entro a operar a un paciente con un 2B, ¿qué va a pasar? Que cuando yo quiera liberar el ureter de este parametro, el tejido tumoral es duro. Y si yo lo tiro a sacar de acá, en una de las maniobras que uno hace para liberarlo, puede decirme el ureter. Y no sabe. No se libera. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? De la paciente sangra, de la paciente de pulver, de la paciente de la urejía. Entonces, por eso ya no se ofrena. Porque es más morbilidad que la paciente. Esa es la explicación. El estadio 1 y el estadio 2 están limitados a los que hacen el ureterino. Entonces, hasta el estadio 1B1, quiere decir que el tumor es desde el microscópico hasta 4 centímetros. Yo lo puedo operar y se le tome a realizar tipo 3, o le puedo dar radioterapia. Lo ideal es operar, como les dije, es mejor sacar el útero y ver qué estadio es, quién va a poder de lo que tiene, si tiene un sistema muscular, si lo tiene, todo. Aquí en el de la radioterapia. Por ejemplo, aquella paciente que tiene 60 años, que sufre el corazón, que es asmática, que no le va a dar una cirugía, le da radioterapia. No van a hacer cabello tumoral. Y todos esos factores que yo estudio cuando seca la misa operatoria, me van a poder decir qué tipo de pronósticos tiene mi paciente. Si va a un parque pronto, si puede morir un pronto, si va a tener éxito, eso sigue. El estadio 1B2, con aquellos tumores más de 4 centímetros limitados al cuello. todos aquellos tumores ¿qué pasa si yo le hago estereotomía radical de inicio? mientras más grande es el tumor más probabilidad de compromiso cuando la dan tiene entonces, si yo hago una estereotomía radical tú pongas el tumor mide 7 centímetros y está limitado el cuello entonces si yo le hago la radical esa paciente va a reducir el pulmón más rápido entonces en seis meses ustedes la vean y otra vez tiene tumor como lo que sucede en la paciencia que le comenté ¿qué se hace ahora? en medio de la quimioterapia la quimioterapia se da para el tumor de 7 centímetros reducirlo a 4 o a 3 y hacerlo operable compartirlo en 1M1 y hacerlo operable aparte la quimioterapia va a evitar o va a disminuir el riesgo de que tenga compromiso o sea, el éxito va a ser mejor en esos pacientes que en el día de hoy se vayan a cirugía y después de esto una vez que yo hago la cirugía después de la quimioterapia va a tener que recibir también la divancia conforme a la quimioterapia ¿si? el 2A es aquel que tiene menos de 4 centímetros o más de 4 centímetros pero conforme a la vagina entonces también lo puede operar igual que el 1D1 igual que el 1D2 si es un 2B ya no del 2B hacia acá va a ir a la quimioterapia las pacientes que tienen 4B es decir, aquel que tiene la pulmonar que tiene en la columna en el paciente se va a morir en 4 meses entonces solo 3 paredes a la vagina tuvimos una paciente en la emergencia que llegó una paciente psiquiátrica de 55 años abandonada un tumor en el cuelterino que comprometía toda la vagina todo el cuello y totalmente comprometida o sea, lo es de los 3D2 pero como vino vomitando vino excluida y nos obligaban los cirujanos en la emergencia que la operemos pero nosotros no operamos para que nos opere ¿no es cierto? estamos excluidos entonces ¿qué hicimos? tomografía ¿vemos la tomografía? había una envase enorme a nivel de la adrenal pérdica y parabólico ¿sí? y tenía un gano en el campo o sea, eso es un estaligo cubato ¿sí? críticamente en 3 pero cuando hicimos todas las imágenes ya tenía metástasis entonces el estadio 4B esta paciente solo es tratamiento para el clima entonces que esa condición es la consulta la paciente tiene enfermedad avanzada no tiene un problema en el campo quirúrgico cuidado para el clima ¿por qué no se operó? a pesar de que estaba excluida y vomitando porque si uno entra a operar a esos pacientes el tejido tumoral es como maliquillo uno corta abre y está todo el intestino pegado tú liberas aquí se te abre como un se hace hueco en todo el lado y ponerse a reparar eso es imposible igual se va a morir se va a morir si se opera o si no se opera el paciente dice si va avanzando se opera la paciente falleció a la semana cuando todo se va a la presencia si lo operamos probablemente fallecié más rápido ¿por qué pueden que se muere? ¿no está bien esos pacientes que durante el proyecto tienen mucho dolor? ah el dolor siempre estamos hablando de enfermedad avanzada y al responder enfermedad avanzada hay que ver si ha respondido el tratamiento por ejemplo si es un 4A y yo lo de aquí me radio yo tengo que ver que la metástasis que tiene vejí o colon hay en el oído pero si veo que no ha discutido la paciente queda en progresión porque si aparece otra vez o te hace una fístula ¿no? ha progresado entonces ahí sobre todo aparece cuando una paciente no responde al tratamiento de inicio se considera paciente de conmemoración estacionaria o que ha progresado en este caso es tratamiento de dolor tratamiento de dolor es la morfina la trauma la novedad ¿no? entonces el control del cáncer va a ver la inspección ya conocen esta historia ya la conocemos ¿cierto? inspección por BVH el SIN en Argentina no hay 6.000 dicen SIN SIN 2 SIN 3 se tiene que tratar cáncer de inicio temprano se trata cáncer avanzado también se trata pero el cáncer avanzado y la enfermedad terminal van a cuidados para el tiempo acá se debe venir acá se debe hacer tal mensaje y se debe tratar de inicio esto de acá la progresión la idea la idea de nosotros de conocer esto ¿para qué es? para saber que en cualquier punto antes de que se dé el cáncer nosotros podemos necesitar este cáncer la historia natural de la enfermedad no sé si en epidemiología hay nos enseñan 5 radonitos ¿cierto? el agente el vector el ambiente ¿no? y hay que romper ese cadenio epidemiológico ¿no? entonces por ejemplo el agente es del pbh la puerta de entrada son las relaciones sexuales ¿cierto? la puerta de salida es cuando el virus se libera en la vagina ¿sí? y las enfermedades de cáncer entonces tenemos que romper en algún lado antes que se dé cáncer y eso lo podemos hacer aquí tenemos que romper el perén epidemiológico para el control de la enfermedad es la pieza operatoria en la esterectomía radical útero aquí se sacaron los ovarios porque es una paciente pulmonocáusica si fuera una mujer joven con carcinoma epidermolide los ovarios se quedan si es adenocarcinoma los ovarios salen si es pulmonocáusica los ovarios salen entonces parámetro miren ¿qué es el parámetro? tanto trabajo de hacer con esto y tanto riesgo ¿no? y eso es el tumor todo esto el patólogo lo va a evaluar ¿y qué me va a decir a mi gran hombre por? me va a decir tamaño tumoral 3 centímetros por ejemplo no compromete el ritmo no compromete el cuerpo del útero parámetros de 4 centímetros libres de enfermedad marja marginal de tantos centímetros libres de enfermedad o sea se sacó todo pero si me dice parámetro comprometido esa paciente va al quimio radio si me dice tumor más de 4 centímetros va al quimio radio ¿por qué? porque esta pieza me interesa ver y verificar qué tratamiento adicional yo le voy a dar a la paciente si es un parámetro comprometido un corte vaginal comprometido un tumor de 5 centímetros por compromiso de ismo a esta señora tiene que recibir quimioterapia más radioterapia adicional para evitar que la cópula vuelva a la enfermedad pero si me dice parámetros libres borde vagina libre tumor 2 centímetros permiso de ismo vascular ausente ismo ausente hay la señora queda en observación gantos hay gantos negativos permiso de gantos positivos va al quimio más radio para eso es importante y no empiezo para saber qué es lo que yo le voy a dar después ¿sí? esta es una estadística del 98 del 2004 se valoran todas las terminas radicales que se habían hecho y se vio que la sobrevida global de esos pacientes fue el 98% sobrevida libre de enfermedad quiere decir que el tiempo que estuvieron sin enfermar casi fue el 98% sea operada adecuada hasta el primer radical en cáncer inicial y en éxito por eso se dice que el cáncer se cura y se cura cuando están sacando la enfermedad ¿qué avances quiere que posar? hay de todos hay la inscripción apaloscópica como ahora las mujeres más jóvenes son las que ya presentan cáncer hay que conservar la fertilidad haciendo cóndos nada más y dejando el útero hay que acercar los sentinelas también no sacar los gantos porque ustedes saben que si sacamos otros hay riesgo de enferma la pierna el hipoquiste y preservación nerviosa esto es para evitar el uso de sonda hay que sacar separar los nervios para que la paciente se quede sin problemas de escala sin problemas rentables porque si a veces cuando el pico lo superamos a veces tiene esta incontinencia rentable por la distancia que sacamos bien cuello sano cáncer esto ya no supera es una paciente con un tumor con compromiso vaginal con compromiso paralelteral esta paciente va a paralelteral que si puede responder puede responder pero mientras más verán el tumor más compromiso más riesgo de recorrer ¿alguna pregunta? aún teniendo ya el diagnóstico como dicen con una persona con cáncer como en caso de la paciente que le mandó de la señora que hiciera una operación y Nes también demora ¿no? si le dan un papelito y le dicen señora llame tal fecha y a veces me llamo y a veces le dicen llega yo soy del INE yo quiero mucho al INE porque yo me estomé ahí pero ya el INE sobresaturó todas sus su rebata y lamentablemente no está trabajando de manera descentralizada nosotros los oncólogos que hemos salido ya somos varios estamos en periférica pero la burocracia del INE sigue porque son las que deberían ser capacitadas por un hospital ellos no dejan están capacitando ellos y solo a 1, 2, 3 personas que son pocas para la demanda que tienen por ejemplo Marios y la edad tiene 3 millones de población y solo han capacitado y iba a 2, 3 a un centro de salud y le dicen mande la INE y a veces cuando ya tiene un cáncer las manda ¿y qué hacen? no le dan tratamiento sino de otra vez ginecología ginecología pide revisión de láminas pasó dos meses y los pacientes no tienen tratamiento y no le aceptan los análisis y no le aceptan lo de afuera así es entonces lo que uno tiene que hacer con tanto cáncer es ir a empezar a usar los hospitales del periferio pero el San Juan del Origacho tiene una buena población hay creo que un oncólogo pero no tiene no tiene movimiento el Carrion tiene oncólogo pero tampoco refieren el del Carrion yo recibo a San Bartolomé pero por qué no van a su hospital y hay oncólogo no sé si no están informados toda la estrategia que estamos haciendo ahora es informar a nuestras redes que estamos ahí o sí que podemos operarlas me viene una paciente ahora con cáncer que ahora estoy operando a la semana o a los cuatro días o sea la idea es no demorarlas y tratarlas pero están en heredias están pasando esas manos están saltando barreras que no lo que sería hacer es que no están y no tienen mucho tiempo mucho tiempo y hay pacientes también que hacen las respuestas de San Antonio de Gancho en una diente en el medio de tu trabajo en el centro de tu secada aquí es muy maledad todas las familias que necesitan trabajar por favor y piden no puedes poner las personas en tu casa y no me hagan con problemas pero yo no sé nada cada vez que tiene una relación pero yo sé ¿para qué tu esposo tiene nuestra voz tan fácil no? pero es que eso ya lo llevo de antes de mi embarazo que dice yo me siento mal y no me han dicho por paniflón y cuando me han dicho finalmente vuelto en el hospital hasta ahorita no tengo me veo corroboré el cuello y en su hospital ya no después después le he dicho que se vaya al hospital ahora ya no tengo la inconexión de maternidad como en otros casos de vida el problema está en que no hay confianza porque imagínese porque imagínese la inconexión ha sido cinco parros controles ahí es que el problema es que en lo que estamos viendo nosotros que en hospitales generales hay mucho no sé si es cero no sé con los oncólogos entonces yo te digo refiero a la ginecología oncólogos porque cuando mandan la ginecología las pacientes se dispersan y eso es lo que nos han dicho tus colegas o sea que ellas mandan y le dan cita no sé para cuándo pero por qué decimos si nosotros inclusive la orden que se le da la técnica es paciente nueva que venga se la reciba 22 pacientes en el día es bastante en la mañana y en la tarde no lo tanto porque se la reciba la que tiene su fecha de cáncer pero a ginecología oncóloga porque ginecología en general a veces también hay uso así pero no 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 ¿cuál es el hospital que se me ha dicho como si ella no quisiera y no podría mandarle la auxiliadora claro la auxiliadora San Bartolomé en el Baisa también hay un color sí en San Bartolomé como es un hospital en la tarde en San Martín y ya tenemos ya tenemos buena casística de cáncer justo ahora revisé la estadística del año de la semana de toda hora y 145 pacientes operados por cáncer igual o sea la paciente llega ahora tuvimos una niña que llegó el viernes con un tumor inmenso se opera el lúdice porque hay que darse prioridad y es trabajo de residencia ¿no? prepárala para el lúdice en el opero y es su trabajo ¿cómo? no sé pero prepara yo opero el lúdice entonces así es viene con cáncer el cáncer es una emergencia inclusive ahorita en la huelga y en la unidad oncológica siempre está declarada como emergencia porque el cáncer no es un problema de la paciente es de la paciente más de todos los niños entonces prioridad así que los dos hospitales de estudio se manden con una notita que igual es un gráfico vamos a cambiar una otra pregunta para hacerlo de licenciación ¿se me parece que cambia? voy a cambiar ¿se me parece que cambia? ¿se me parece que cambia? esa es una foto bonita donde dice que el embarazo es el estado que pone más bella a la mujer ¿no? que la edad dice que si el hijo te absorbe la belleza debe ser ¿no? dice que mientras más bonito tu hijito más fea quedaste tú no es un hijo precioso pero es un bonito no sé si tú ves tu hijo ah no importa porque está precioso no importa yo cuando hacía la residencia gineco competencia yo veía entrar a las mujeres de 20 y creo que salían de 30 años después de pujar y todas esas horas ¿no? fue mi idea pero yo las veía entrar con una cara y salían de otra por eso yo procuraba la cesárea es mi hijo te visita yo soy antipacto vaginal porque eso es el relaxo y todas esas cosas hay que ver pero la otra situación es aquella mujer en la que está de rojo que tiene problemas y que problemas que vamos a tratar ahora es cáncer porque también se da en el hospital donde estoy en la parte que vemos es una población importante estamos enseñando que todas tengan papá en su lado y vemos bastantes displacias de desmordidad no he visto cáncer hasta ahorita no veo cáncer en gestación va a ser un reto probablemente ahí en algún momento pero hasta ahorita no todas son displacias y es una buena oportunidad porque no en todos los eliminen por ejemplo nunca se vio displacia en gestación ya casi se ve bastante entonces para entender corposcopía hay que entender el cuello para entender corposcopía en gestación hay que entender el cuello de una mujer embarazada que como ustedes saben cambia totalmente todos los cambios hormoniales todos los cambios que se dan es hay que saber solamente el que ve esto es el que sabe porque el embarazo puede simular muchas cosas miren que es eso es una gestante de 38 semanas con amedad de parto prematuro que ingresó por la emergencia por sangrado papá Nicolás inicia negativo la ven en la emergencia le ponen el especulo y casi se muere cuando ven esa imagen que les parece que es que es que querían a ver si ven esto ustedes están en su post en su hospital en su consultorio y vienen embarazadas de 38 semanas con unas contracciones pero lo que más les preocupa es que está sangrando por la vagina ahorita así como están yo les presento el caso ¿qué hacen? bueno, bueno hay que dejar que tener una amenaza de 38 semanas no hay una amenaza de parto prematuro pero si puede ser un deprimiento que está haciendo también ya no tiene síntomas de deprimiento solamente o sea tiene sangrado ya le han hecho psicografía el bebé está bien no hay placenta previa no hay nada no encuentran esto o sea así así ¿qué dicen ustedes? la delito pero ¿qué opinas? ¿qué miras? ¿qué haces? tengo dientes más asistentes con la porra para ser hijo si es un poste de sangria no se debe de ser propio les cuento qué dijo el ginecólogo de la emergencia primero lo vi el residente casi se muere se llama el asistente y se asustaron pues obviamente no es un tumor en el cuello del útero que mide 6 centímetros sospecha de cáncer por eso nos llamaron entonces esa es la imagen corposcópica la imagen anterior es a simple vista pérgula esta es corposcopía pero ¿no? tejido cerebroide consagrado ¿no? horrible con ácido acético con ácido acético filtro verde ¿qué hace? la deriva ¿no es cierto? ¿qué le haría? ¿la toca? ¿no lo toca? yodo es la misma paciente 29 años 38 semanas primer bebé sangrador masculinario y llena cinta bueno ¿no? por parte obvio que todo tumor en la gestión en la gestión si es que hay sospecha porque existe sospecha hay que dilucionar ¿qué riesgos hay de que salga? ¿si? independientemente de este tumor cualquier embarazo tiene riesgo de óbito ¿cierto? el óbito es un riesgo al cual nosotros no lo podemos evitar el óbito la mayoría de las causas son desconocidas pero en un tumor así para mí como pinecóloga o oncóloga es importante saber de esto en el cáncer porque es un embarazo al término y si esto es cáncer con un tumor tan grande la paciente tiene que ser cesárea más estereotomía radical entonces por eso se tiene que ver o sea riesgo ¿sangrado? si ¿que ese sangrado ponga en peligro de la vida breve? no pero la mamá como es su primer hijo y todo cosas y por la obesidad se omita le va a echar la culpa a él y va a salir a la televisión Dios esa murió la televisión pero no es así no esto es nada que es más adelante vamos a ver se dio opción mandamos a revisión al INE pero si ustedes miran acá miren este tejido parece aterciopelado ¿no es cierto? cerebro y destino como un cerebro parece ¿no? ¿ustedes han visto una placenta? ya ¿se parece a la placenta? sí ¿te parece a la placenta? miren parece a placenta diagnóstico desigosis ¿qué es la desigosis? es una reacción de lo que es la estroma del ópero para anular el bebé la desigosis es bien frecuente en el embarazo y crece así y simula un cáncer ¿cómo se hace el diagnóstico? solo con biopsia esta reacción por respecto al embarazo después que la paciente vea luz todo vuelve a el momento normal pero miren como nos esto es una paciente que viene al hospital y no se sabe de todo pero esto fue una desigosis y buscan en internet desigosis desigual y le va a dar un botón y esto es seguro esos también son casos de hospital cuello sano ¿qué signo es este? ¿dónde pone morar el cuello? signo de chakra que se ve el discorposcopía cuello normal ya es un cuello sano no se ve ninguna lesión ¿qué es esto? es un cuello es una gestante cuello morado pero tiene la mayoría que mandan al hospital son por desplazes o sea los ginecólogos nos pasan la corposcopía todos los que van en colapacal esta tuvo un par con desplazes de la corposcopía tenía una lesión al par una lesión acitoplanta de bordes definidos del radio 10 a 11 que tenía punteado tenía mosaico ¿sí? puede ser una lesión ahora se diagnostica lesión menor y lesión mayor esto de acá puede ser un ic2 puede ser una lesión mayor esto de acá es glándulas ¿sí? ¿qué debe ser ahí? de osear ¿la biopsia está permitida? sí está permitida ¿se biopsia te dice ic2? ya ¿qué se hace? nada más porque no hay cáncer esta paciente que culmina su embarazo y cuando el bebito tenga dos meses nacido tiene que volver pero en la historia ya está que tuvo un ic2 la volvemos a revisar y si tiene hay que hacerlo con señora de preferencia de la parte vaginal porque todo esto se abre y toda esta visión se pierde y automáticamente se hace un autocono ¿no es cierto? ¿hace un ic3? sí ic3 esto es mosaico bien claro bonteado fino bonteado grueso ¿sí? ic3 un ic3 también pero la diferencia del ic3 es que yo la tengo que controlar cada cuatro meses cada mes por ejemplo si está a las 12 semanas yo la quito de ahí en dos meses o sea 12 más 8 a las 20 me vuelvo a ver no ha cambiado pero para eso me lo puedo guardar en fotos ¿sí? la veo no ha cambiado perfecto ¿qué es lo que me interesa a mí la fotocopía en un instante es ver sospecha de invasión si yo veo vasos antípicos que me estén diciendo que hay invasión tengo que biosearla y si la biose y solo me dicen ic3 puedo seguir con controles colonocópicos hasta que ya dé su parto su siguiente control va a ser si su embarazo era 40 yo la doy antes de 16 si en el 36 yo veo que solo es esto que dé dos partos más si 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 obstétricamente termina necesaria es perfecto porque yo la doy los dos meses con un par pero si yo tengo sospecha de invasión por ejemplo si el papá Nicolás tiene carcinoma citologica carcinoma y tengo una colposcopía con esta lesión con vaso atípico por acá y la biose me dice que puede ser un cáncer si procede a hacer un corte y no sé ahora vamos a ver el ritmo de con acá está la lesión esta de acá y la de acá esa es esta si esta es otra paciente esta no es la misma de acá es otra entonces el 3 de acá puede unir dos que se controló postparto primera pregunta es el manejo diferente a la paciente no gestante que opina usted que opina si me viene una paciente de 20 semanas la han visto en un lugar y le han dicho tienes cáncer y tres un pánico de la desplasia breve ¿qué le dice a usted? eso tiene que salir claro de este curso hoy primero señora vaya con los cumplidos la paciente gestante y la no gestante los protocolos siguientes son los mismos todas gestantes tienen que tener un pánico de inicio y si por ahí le sale un pánico alterado es igual que una no gestante va a corto justamente para ver si hay sospecha de algo así si hay sospecha se tendría lo que hay que hacer si no nada se queda en pero no debe dejar de pasar por otro tiene que hacerse por esto entonces la respuesta es el manejo diferente a la paciente gestante no es es igual estamos hablando ojo de lesiones prevalinas ¿no? cuando hablamos de cáncer es diferente ya vos lo sabes este artículo es un artículo que se publicó en el idioma de la medición una revisión son dos partes la parte 1 que ahora tienen de manera conexiones prevasivas y la parte 2 que hacen cáncer y solamente he puesto algunas conclusiones y lo que dice una de ellas es pa siempre el inicio de la gestión eso es algo que todos los que vemos mujeres embarazadas lo sabemos ¿no es cierto? no puede haber que ninguna no puede haber alguna embarazada que no tenga que estar en su lado para eso en ese cartón que habla usted clac 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 ya ese cartón ahí dice hay uno que muchas veces los residentes de los internos o los de los hospitales se olvidan en hospitales es castigo para el presidente que se inmediata su cartón tiene que ir a removid tiene que ir a la ventoducta tiene que ir a la copa del otro lado entonces por eso está ahí porque ese cartón ya ha sido hecho varios estudios y varias gente se reunió y fue que estaba con una gestión por eso es que es obligatorio y llenar y los oncologos también siempre me inscribió desde estudiantes y ya sabía esto no de toda la inteligencia de los hospitales ahora causa confusión si el entropio y las células desiguales lo que hemos visto agradecido en la causa confusión los resultados son similares a las dos distantes y si tuviera una lesión precalcia se evalúa como parto a las ocho semanas ahora ¿por qué a las ocho semanas porque no a las cuatro a las cinco yo tenía pacientes que ya dieron luz hace mil y diez y no estaba mandado por corposcopía eso está mal ¿por qué? porque hace muchos estudios han evaluado pacientes y han visto que a las ocho semanas el pollito ya recuperó todo su vez el traumatismo que es el parto ya se recuperó entonces ya está de manera adecuada la cárcel de la corposcopía esta es otra revisión de la corposcopía donde se habla de la corposcopía en circunstancias especiales ¿cuáles son las circunstancias especiales? de embarazo de inmunosupromiso pacientes con HIV y trasplante adolescentes y de los pausos son situaciones de los adolescentes porque como está tanta división hay tropenos que aparecen alteraciones que son simplemente tropenos la menopausia porque se esconde del embarazo y esto porque el embarazo es un sistema que es un estado que atreve la inmunidad ¿cierto? más potencia ¿existe debate? ¿la edad gestacional? no, pues no hay debate porque la edad gestacional simplemente nos sirve para hacer seguimiento de acuerdo si tengo un estrés o tengo algo que me va a aprovechar el desarrollo se acelera o sea, se dice doctora yo tengo una displace leve mi embarazo va a ser que avance miren, yo les cuento ¿no? yo de solidaridad he escuchado un montón de cosas pero lo que peor que he escuchado es viene una paciente y no les cuento es algo real si no me trabajas y no me trabajas y no me trabajas y no me trabajas no todos los que trabajan ahí pues trabajan así obviamente el pono trabaja ahí entonces dice doctora yo veo renegocontrol porque tuve un cáncer ¿qué tuviste a ver? me te he escoteles y yo se leo y estaba embarazada de ocho semanas ¿y qué pasó? ¿y tu bebé? no, la doctora la doctora la psicóloga yo no sé si será cierto porque hay que los pacientes también hablan cada cosa la doctora me dijo de que si yo me seguí embarazo estaba en riesgo de que esto va así ¿y qué hiciste? me derivó que la decisión estaba en un pero que ella sugería que lo hiciera en riesgo ¿y qué hiciste? perdí un parazo se le hicieron un sur de por el placer ahora yo no sé si eso será cierto pero si eso es cierto pues ahí hay negligencia desilia impericia ignorancia ahí todo todo lo que pueden echar es este ahí porque eso no es así o sea el embarazo no acelera ninguna lesión al contrario le da luz para todo al final es mejor como les digo estamos hablando de cáncer ¿no? de cáncer ¿ok? los cambios fisiológicos hay que entenderlos porque si uno no conoce cómo el cuello de una embalajada se desarrolla podemos equivocarnos en la corposcopía la siguiente pregunta ¿tiene utilidad la corposcopía de la decisión? ¿sí tiene utilidad? sí, ¿no es cierto? tienen los papá y colados alterados pero yo no voy a mandar pues a una paciente con corposcopía porque la encontré un día mandar a una paciente con placenta previa que sangraba para corposcopía que yo sepa a mí me enseñaron que en placenta previa está prohibido la especuloscopía y el tacto vaginación yo contesté está prohibida la corposcopía y lo que es el tacto vaginal y la gestación ¿cómo me mandan para corposcopía? ¿tiene el papá y colados en la medición de la medición? no, pues causas de sangrado vaginal y gestación si no tiene el papá y colados alterados o no tiene tumor no, pues tiene que seguir en los cortos normales y si tiene placenta previa ese paciente no se toca bien piña sería que tenga placenta previa más cáncer ¿no? como dijo un doctor nadie se saca la medición corposcopía y gestación corposcopía y gestación hay un libro que tiene bueno los libros de corposcopía tienen sus capítulos escritos para cada situación y este libro que saqué de estas imágenes tiene su capítulo ¿no? corposcopía y gestación pues es miren se ven ¿no? que pareciera eso el problema es que la cortosomía se modifica 10 veces porque es una imagen normal entonces si tú a la paciente la acuestas y arriba hay un televisor y está mirando su cuello modificado 10 veces y le dicen mira ahí tienes una herida yo te escucho la señora es así como a ustedes no se les va a borrar la imagen y el papel lo baja ella no se les va a borrar esa herida entonces igualito es esto si ella mira esto se va a ajustar si tú le pones acá hace un escéptico el huevo esto no pinta ¿por qué? ¿quién me explica qué es eso? es similar a la foto primera que les puse ¿sí o no? una tercera o pelada ¿no ven aquí? ¿sí? esto no tiene acido acético por eso que la primera mirada es sin acido acético mira se ve como unas bolitas atención pelada ¿no? y mojo bastante mojo las lesiones benignas la de psicosis la betaplasia escamosa y todas las normalidades hay que conocerlas ¿por qué? porque esto son glándulas en el embarazo el endocervis sale entonces esto es de psicosis que se hipertrofia durante el embarazo ¿por qué? porque las glándulas se llenan de agua se hincha se tiene de adorantosa solamente a los plomos sanguíneos todo eso por el embarazo entonces la metaplasia escamosa normal o sea ¿metaplasia escamosa qué significa? cambio de epidero a otro o sea el endocervis se está volviendo cervis y eso es metaplasia escamosa lo que es el tercio pelado se está convirtiendo en el tercio cervis esto se ve más rápido más frecuente en las circunstancias en las adolescencias esto me puede simular mosaico puntiado fino desplasia de él todo eso me puede simular la desiduosis es efecto hormonal que también yo le hace una tercio pelado normal ¿ya? pero muchas veces hay que ver varias de estas imágenes y saber manejar el corposcopio por eso es que este paciente con desplasia le doy química esa es la frase que ya les mostré eso es desiduosis ¿y por qué es sangrado? porque la desidua es friable es bien friable sangra rápida esto es el cuello normal vemos como las glándulas que acá salen hacia afuera y son cambios normales parece mosaico ¿no? son estos cambios se dan se dan por la vascularidad cambios en el tamaño en la forma del cervix incremento de la metablasia escamosa las uniones se van incrementando la temperatura de agua se incrementa el edema la renazación que viene para el cervix y estos cambios mientras más avanza el embarazo son mayores porque mientras más avanza el embarazo ellos van reglandeciendo preparándose para un parque ¿cierto? cuando uno hace un parque o una que está llegando en el público se hace grandísimo se ha incorporado vuelto se ha ido el embarazo a la vez que no se hace grandísimo eso es normal como lo confirmamos usted le pone en acido acético muchas veces la cladula no pasa en el acido acético lo puede captar a veces pero usted le pone en el lugar y vean un amarillo normal no ven el amarillo que se ve en los pacientes con las clases pero básicamente es entrenarse en mirada porque si yo le pongo esto a un buen populista que nunca he visto en la situación es un buen equivocado vienen cambios normales cambios normales cambios normales que van haciéndose progresivamente se van metiendo se van escondiendo y esto es un cuello normalmente si se desnabó si se desnabó o sea todo el desarrollo de un cuello se ve normalmente durante el embarazo y hay que tener en cuenta esto eso es un cuello normal lo que no es como por un lado no está aquí le no se le metido de eso se le hace todo conforme pasa el embarazo vamos a ver que el epitelio endocervical se va a divertir va a exponerse y va a darse la metatología famosa por la acción del ácido vaginal el endocervis las exocervicales se convierten en los exocervicales y eso es lo que nos puede confundir más progresa el embarazo ustedes saben que el cuello se va cortando preparando para el parto el endocervis sale esto se transforma y ese continuo es el que nos puede confundir ¿y qué otros cambios se dan? ¿qué parece esto? parece un IVA positivo ¿no? mira parece un mosaio ¿pero qué es esto? esta es gestación de 25 28 32 o sea la metatología escamosa aumenta y si la tomamos en un momento inadecuado no puede confundir y son largos están saliendo y están en proceso de transformación esto va a morir este tipo no es que hay un proceso de transformación por eso les digo que mientras la de escamosa no es cárcel es un cárcel es un cárcel ahora la incidencia del papá Nicolau normal durante el embarazo ¿cambiará en relación a la no restante? no cambia 5 o 8% del papá Nicolau son normales durante el embarazo ¿bien? relativamente bajo 1 o 2% tiene un cáncer del cuello o una discuración de alto grado ahora esas son estadísticas de afuera ¿no? nosotros estamos preparando un trabajo con toda la casística y qué estantes que hay para ver si estamos en este rango hasta ahora no encontramos cáncer de infección pero vamos a ver en qué rango estamos en relación al embarazo y total embarazo de embarazo ¿bien? ya lo publicaré sobre el diagnóstico y esto es lo que más recuerdo si una mujer que no está embarazada tú le dices que tiene un precáncer y otras personas le dicen a la infección es cáncer a veces hay que decirle eso a los pacientes para que no se pierda pero hay que tener mucho cuidado como lo hablamos porque la palabra cáncer anula a cualquier persona y si es una persona que no es emocionalmente estable puede andarse de todo o caer y manos inadecuadas que no se pierdan hay que tener mucho cargo si se puede sobre diagnosticar posibles el caso de diagnóstico de posibles lesiones por los altos niveles de estrógenos que dan todos los cambios que les he venido explicando la apariencia citológica la apariencia citológica significa papá y colón los cambios en las células de las células son dos hay hiperplasia o sea que crece y hay antipia o sea van a responder a los cambios por acción del ácido de la cinturláctico vaginal las lesiones interpiteriares son idénticas en las no embarazadas hay desidualización que estos no tenden no tiene la no embarazada hay método de camiones celular abundante de la displasia estos son los cambios que se dan en el organismo desidualización del estrógeno apariencia de cielo estrellado es difícil graduar una displasia el epitelio cetoblán por cilus cereces a veces las células captan pero es menos intenso aparece rápido y desaparece rápido eso es la clase vasos sanguíneos más grandes y estos vasos sanguíneos más grandes te pueden confundir con vasos antípicos captación enterogén el ugol como son centracélulas inmaduras ustedes saben que el ugol no lo captan entonces te pueden te pueden engañar como si fuera un antiguo que es una relación de odio negativa ahora este mismo artículo que habla de la cortocopía en situaciones especiales da unas recomendaciones dice que toda mujer que llega que está embarazada y llega para hacerse un espíritu que tiene compañía colada alterada debe ser evaluada por cilus o fílus la ecococopista tiene que ser alguien que se ha entrenado en el seguimiento de embarazadas este artículo que es una revisión habla de eso muchas veces lo que todos ven es que embarazada se invoca y si la psicología es necesario repetir se debe repetir previamente considerando si la mujer ha tenido una psicología o una ecocopía ¿qué quiere decir esto? que si una paciente tiene una psicología alterada durante su gestación sin una discusión severa por ejemplo yo puedo considerar repetir la corpuscopía de la gestación en el transmuso del embarazo el valor de la corpuscopía y biopsia en la sensación y esto es lo que hablábamos hace rato ¿se debe ser biopsia o no en el embarazo? ¿se puede o no se puede? ¿usted le haría o no le haría la biopsia en el embarazo? es que es que es una o sea se debe hacer pero es mucho riesgo porque si una mujer no embarazada tiene en su cabeza que puede tener un cáncer la mujer embarazada tiene eso más el bebé en su barrio pero tiene doble estrés ¿y cuál es el otro riesgo de que se sangra? sangra sangra abatando entonces tapón vaginal y es de cáncer entonces lo que yo hago pasa el esposo pasa la mamá mira ¿sabes qué? tu esposa tiene esto le enseño las fotos no sospechan esta curiosidad esto no afecta a tu bebé pero si tu riesgo bajo que se fuera así puedes venir a la cargencia tú decides si o entonces si ¿qué cuidado tiene esto 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 si sangra mucho lo mando a la cargencia que se quede porque puede suceder solo el que no hace nada nunca se equivoco el que hace más puede también tener complicaciones entonces si se puede hacer se debe se debe y se puede sí la unión de cama columna es visible en 95% de los pacientes la importancia de ser bióxico la bióxica ustedes recuerden que la bióxica sirve para dirigir la bióxica no es simplemente para que yo mire y tope fotos no es para mirar qué zona sospechosa y de dónde yo debo tomar la bióxica para excluir la enfermedad invasiva que concorreza entre la colposcopía y esto 83% y con la bióxica 95% o sea si sirve ¿está indicada la bióxica en la gestación? sí está ¿qué es lo que no está indicado? lo vamos a ver ese es un artículo el mismo artículo que dice bióxica dirigida con colposcopía este estudio que se trató de ver la psicología normal en el embarazo una experiencia de 17 años dice evaluaron 612 mujeres de las cuales hicieron 112 bióxica ¿qué comporranse hubo entre el citocólico 91 y psicocopía bióxica 95% tuvieron buena colocación ¿qué complicaciones mínimas? ¿cuál fue la complicación mínima? el sangre yo también lo he tenido sangre no importa la bióxica dirigida por la cortocopía ¿es segura? sí es segura no hubo ningún caso de muerte ni óbito ni nada pero sí hubo sin parte ahora el diagnóstico de la mujer embarazada en periodos tempranos es y debe ser en periodos tempranos de la enfermedad si comparamos las mujeres edad promedio de las embarazadas y no embarazadas no es mucha la diferencia de 30 a 35 años diagnóstico de cáncer diagnóstico de cáncer de la embarazada aquí hay diferencia en las embarazadas 30 a 35 años y en las embarazadas 45 a 48 la explicación ¿por qué? porque probablemente la metaplástica no es más como les dije que aumenta más y porque el embarazo es un estado de alteración inmunológica ese es el sustento que se dice la patología ¿qué te dice la patología? ¿difiere o no difiere de la embarazada? no, porque se encuentran las células estromosas del 27% y el embarazada también se encuentra en la misma proporción que la nueva embarazada el seguimiento es el único ¿qué está con el indicado? hay algo que sí nunca deben hacer ninguna gestante si ustedes toman la biopsia si ustedes tienen una lesión acá como esta si ustedes también sospechazan toman la biopsia y se colocan con la pinza desde acá hasta acá lo que no se debe hacer es hacer estudio de catálico si ustedes se meten a hacer un sexo eso está contraindicado porque eso se causa pérdida de embarazada o sea si el papá Nicolau dice adeno carcinoma ¿qué le van a hacer el sexo? no porque está contraindicado lo que se debe hacer es un conto que sí está perdido que está usado el sexo jamás mira sexo en la gestación es una cureta enorme entra en los padres y en los seres contraindicado totalmente porque puede causar hemorragia masiva parto prematuro y RPM ustedes saben que un RPM de acuerdo a la edad prestacional puede ser fatal ¿cierto? estas son las indicaciones de estas son las mismas realmente no cambian no cambian se dice que la cortocondria está indicada para mujeres con este artículo en este artículo solo dice que pasa la cortocondria la que tiene displace severa no dice la displace de alto grado la evaluación debe ser por alguien que sabe que conoce los cambios que induce el embarazo la biopsia la biopsia y la displace es aceptable ¿si? el endocerris es inaceptable o sea sec 1 el diagnóstico de decisión que es el cono lip el cono frío es inaceptable salvo que se sospeche de invasión si yo sospecho invasión o infiltración yo si puedo hacer un código ¿si? o si el que no tengo esas lesiones la puedo revaluar durante el embarazo con cortocopía las 6 semanas para ver los cambios si hay la diferencia de la sensación este es otro estudio que se hizo con cortocopía lo mismo en pacientes especiales donde encuentran que de 625 pacientes embarazadas el 41% tuvo de inculación y eran 34 astos cuando hicieron la cortocopía más la biopsia 138 que representan el 22% a 138 de las 625 se hizo cortocopía la biopsia se encontró el 31% había ninguno el 20% y el 16% de interés o sea el mismo porcentaje que las dos están haciendo el diagnóstico primero yo tengo que evaluar clínica y psicológicamente a la paciente quiere decir señor cuántos meses embarazos tienes igualito queda confesionada cuántas recargas de las dos poblaciones cuántas parejas y me tiene que venir con cortocopía en consultorio yo no recibo pacientes sino en ningún se le hace la corposcopía si le quiere biopsia busco la mejor zona tomo biopsia en una embarazada si en una gestante dos biopsias mejor en el diagnóstico 90% pero en una gestante yo no lo puedo dar ese punto tengo que ir a la mejor zona tomar solo una biopsia porque mientras más biopsias más tengo desangrado ¿ya? cono tiene una indicación precisa ¿cuál es una indicación precisa? sospecha de diluación y más etnología pueden usar ecografía nada más pero no tiene mayor relevancia tratamiento ¿qué es lo que a ustedes les debe llegar mujeres distantes cuando en plaza? ¿qué es lo que ustedes necesitan? ya saben que toda paciente con el mándico alterado tiene que recibir a cortocopía y eso es obligado y eso es para en un hospital nunca se metan en problemas como están porque si ustedes la tienen en su consultorio o le han ido a otro lugar si sangra y no está en un hospital se puede morir y bebe la paciente si sangra y está en un hospital está sal de operación está en los inestados de guardia entonces se soluciona entonces es mejor que una paciente si tengo sospecha que requiere biopsia mejor andate al hospital porque si uno a veces por querer ayudar o de repente ver o no poner práctica alguna pregunta a veces se meten problemas y mujeres embarazadas no solamente van a tener a las mujeres van a tener al esposo a la suegra al suegro a la dueña a todo el mundo y se van a ir por el bebé ¿quién no? ¿no? ¿sí me lo vi? entonces tratamiento donización en el embarazo ¿se puede y se debe hacer? sí se puede y se debe hacer con el significado si yo comparo las no embarazadas con las embarazadas mientras la no embarazada tiene todas estas indicaciones de bonos por ejemplo aquí yo le pongo la no embarazada a las que las que le decía PA 10 de alto grado biosea negativa eso se llama discrepancia citocorposcopia entonces yo ¿qué le hago? con odiagnosis si el C es positivo si yo tengo un contagio que es positivo tiene que parar con si sospecha de invasión si hay displasia glandular o sea de no carcinoma si la corposcopia es inadecuada bajo sin embargo cuando hablo de embarazada solo es una la indicación de que el corte sospecha de infiltración quiere decir que veo un cuello con un epiterio secológico grueso con vasos atípicos el único indicador para infiltración son los vasos atípicos si yo veo un vaso atípico me puede decir que puede ver mi cárcel condición durante el embarazo la única indicación como les dije es confirmar la enfermedad micro o invasor riesgo de sangrado según el trimestre mientras más lejos es hay mayor riesgo tercer trimestre ¿por qué? porque el cuello se vuelve más blando más ligado más flexible más riesgo de sangrado primer trimestre como es un cuello que todavía está duro ten menos el riesgo y está el peso y está el peso complicaciones condizaciones en el embarazo aborto en el primer segundo trimestre siempre se cuenta por punto de los casos idealmente se debe realizar en el segundo trimestre ¿ya? idealmente entre las 14 y las 20 semanas pasado ese tiempo ustedes saben que mientras más grande es el bebé requiere más suporte del cuello si yo como les decía esos 3.5 centímetros lo convierto en 2 tiene más riesgo del pato número de dos y al estado le cuesta más un bebé que va a duró que un bebé de termina como es cierto y entonces las lecciones premalinas de gestación vamos a hablar vamos a dar indicaciones precisas de cada uno ninguno en gestación ¿qué se hace? biopsia la biopsia si yo veo que corpocóficamente es una displasia leve muchas veces evito la biopsia yo les hago ¿por qué? porque hay que tener casuística en Lima pero hay que tener casuística si estamos uno igual que otros países para ser académico básicamente prefiero una displasia leve si quiero no la biopsia le grado endocerical o ser un set contraindicado no sospecho no la biopsia repetir la corposcopía dos meses por parto ¿ya? si es una displasia leve que usted la mandara en la corposcopía y que el corposcopista les dice displasia leve ya señora dos meses por parto vienes por eso yo cuando me miden así la deriva su posta displasia leve por postoscopía también con materia cuando displasia leve señora ve su posta puede dar a luz vaginal sí puede dar a luz parto vaginal y cuando ya se lo he visto tenga dos meses pida su referencia otra vez eso sí se puede hacer con ninguno de distancia y de preferencia parto vaginal problemas durante el parto ocológicos no valen obstétricos ya ustedes verán y evaluarán pero ecológicos no hay ninguna indicación que se diferenciara el uniculo ¿ya? ni dos ni tres en la gestación colonización solo si tengo esto si tengo adenocarcinoma si tengo sofrecinación le puedo hacer le debo hacer un colo idealmente entre los 14 y 20 semanas y se trata con cesárea de esteretomía radical solo si se identifica y se debe evaluar dos meses seis a doce semanas con parte igual entonces si es una paciente con NIC-2003 que tiene factores de riesgo que tenga una cortocopiedad sospechosa le puedo hacer un cono o la puedo dejar en un hospital donde la trato para que siga su proceso y controlarla cada seis semanas con colposcopía de acuerdo con mi video lo voy a analizar generalmente estas pacientes yo las dejo en la pita no las regreso a su posta para hacer el seguimiento y una vez que ya están bien pueden dar la luz ahí o pueden dar la luz la posta pero dos seis a doce semanas con parte o se regaló ¿qué cono está indicado en el embarazo? el cono NIC ¿de acuerdo? miren el cuello acá está el bebé cono frío cono LIC miren ah cono frío contraindicado porque miren el cono frío como sale ¿sí? en cambio el cono LIC ¿ustedes han visto las ASO LIC? no ¿qué han visto? son unas asitas que son como unos electrodos pequeñitos de de 20 milímetros entonces así sale el cono así sale en cambio con el cono frío yo cojo canal y esto se puede hacer para ver el embarazo más cerca entonces indicación del cono sí cuando hay una presentación el cono con LIC ¿ya? esta es una foto tomada del libro de Isaiah de ginecología por lo que pasa entonces este es un un algoritmo del manejo del diagnóstico y del tratamiento según lo que se llama en general esto es lo mismo que se utiliza en la nueva acá tengo una mamá y color alterado que se hace leve y se hace severa cualquier alteración va a corposcopía todo corposcopía no hay lesión señora vaya a su posta de parto normal y regresa cuando tiene dos meses breve si tiene la corposcopía una lesión con distracia leve y distracia dorada sobre todo esta la puedo seguir cada 12 semanas hay 6 a 12 semanas con corposcopía y la evalúo dos semanas después del par si es que en el durante esta vigilancia no ha ido cambios si tengo invasión tiene que ser tratada de psicólogos el conolipo el conolipo debe hacer quien hace oncología porque si no puede tener problemas si no se hace un mundo adecuado a veces se le va a la evasión o la evasión y este es un algoritmo mucho más actualizado del artículo que les presenté igualito copa nicolada normal colposcopía matriose y lo bueno de este cuadro es que nosotros y esto no cureta endocerical para que no se olvide si es sin manejo postpartos sexo leve sexo interrupción miren y este cuadro si ustedes ven el de acá este es un cuadro más antiguo donde nos dice esta no pone la divide sin embargo acá ya no dice ni ya no me importa ni 1 ni 2 ni 3 ¿cierto? simplemente manejo postpartos salvo que yo tenga sospecha la manejo durante el embarazo yo en el hospital si las sigo cuando hay sospecha porque esas pacientes son malas pacientes se van y ya no vuelven entonces mejor que se queden ahí en el hospital pero si es microinvasión o invasión ya tiene que ser manejado de acuerdo a lo que se viene entonces no cáncer pre-cáncer y cáncer pre-cáncer la señora tranquila preocúpese solo de su bebé de la luz olvide ese problema mantenga dos meses venga a comer es lo mejor que le pueda hacer pero sería invasión y ahí se cambia y este es un algoritmo que incluye todo que es un en una gesta que igual no cambia todo lo que pasa Nicolás me enteramos todo lo que pasa con la corposcopía ¿si? corposcopía corposcopía ni 1, ni 2, ni 3 pero adelante ¿para qué no sirve esto? solo para el grave el TNBFH pero el embarazo no sirve es un gase innecesario y el gase TNBFVH si alguno de ustedes lo ha hecho le hay que meterse al cargachi y eso está complicada en la medicina es un algoritmo para los pacientes que normalmente no están embarazados pero que se pueden manejar en la celda corposcopía a veces desanormales biopsia de color no la sospecha se repite la corposcopía cada tres meses no hay cambio corposcopía postparto dos meses eso es una revisión también que dice en los clases de rica lo mismo que vimos al inicio esto es para que no se les borre la camisita pago normal colposcopía 95% tiene buena corregación biopsia que prevén en las 14 y las 20 semanas el segundo trimestre C no recomendado mejor dicho contraindicado biopsia adicional solo si tengo sospecha de invasión con ODI si tengo sospecha de invasión o esta biopsia de celda positiva cono frío contraindicado tipo de parto depende de los doctores sostén quiere decir que yo al ginecólogo no le voy a decir lo que es necesario no si él cree que los doctores sostén que el revisto está podálico que el revisto tiene esto que el revisto tiene esto que la pregancia y la pregancia maneja pero yo no puedo indicar que un nick se va a dejar eso es un buen punto ¿ya? alguna pregunta porque ya vamos a entrar a lo que es cáncer y ahí viene lo más feo ¿no? parecía que iba a cortar cuatro o diez bueno pero ya son seis y media preguntas y esto es algo que ustedes tienen que saber seguir porque no creo que en su corazón aquí está ¿sí? ¿quedó claro? ¿sí? ¿quedó claro? esto es lo que ustedes aprenden de todo esto cuando hablamos de cáncer o de cuyo uterino es complicado y si hablamos de cáncer o de embarazo es peor porque no solo está en juego la vida de la mujer la vida del bebé la pérdida del útero que ya no va a ser mamá ¿sí? que probablemente requiera radioterapia que requiera quimioterapia y sobre todo para equipar operar a esa paciente es fastidioso si es un útero el útero se posibilita veinte veces ¿no? en el embarazo o hacer una esteritomía radical en una mujer o se estaría terrible porque los brazos se muestran muy grandes más riesgos desentrados los veteranos se pueden desentrar todo lo que les expliqué que se vea bien bonito en una embarazada no se puede hacer en más riesgos pero se debe hacer bien ¿qué es eso? es una necesaria más esteritomía radical gestación de 18 semanas por cáncer de CERNIS que va a poner aquí trabajando en una paciente de 32 años ¿sí? ¿dónde está ahí? entonces justamente eso es lo que les decía ¿no? la mujer va a haber hecho útero ¿qué tal siente su primer bebé? ¿no? tiene cáncer encima de su primer bebé encima de la paciencia de su primer bebé de su primer bebé es una de las entonces ustedes saben que el cáncer avanza lentamente entonces una mujer embarazada no debería embarazarse si tiene cáncer hasta que no se trate ¿sí? ahora si quiere embarazar si tiene un cáncer se le puede dar opciones de preservación de fertilidad sí pero lo ideal es que ella entre al embarazo sabiendo de que está limpia de este cáncer pero no diagnosticar cáncer cuando esté embarazada porque esto es lo que sucede en el sentido de el bebé dice la cáncer esta es la parte 2 del artículo 3 este artículo seguiendo la parte 1 pre-cáncer y la parte 2 cáncer es el cáncer del cerebro y de acuerdo al estadio al momento del embarazo ¿cómo se diagnostica en el momento del embarazo? según este artículo el director de 2008 vamos a ver que miren la mayor parte está en el 1 a 1 ¿sí? el 1 b ¿qué es lo bueno de este cuadro? el estadio 2 y el estadio 3 son es menor la mayoría del estadio 1 entonces ¿qué quiere decir eso? que yo le puedo hacer la puedo curar con esta ergonomía radical la que tal vez te lo verás útero pero se puede curar a 1 y eso es bueno pero si yo como el caso también contaba ¿no? de que era un 2 b un 2 b era ¿no? no eso está mal no debería llegar a la 2b entre el pronóstico de la paciente en la paciente con cáncer y invasor se debe complementar con los sobres de la mamá tomografía es la tomografía tiene mucha regresión y puede si puede alterar la tomografía o resonancia cuando la tomografía no la son bien el manejo va a depender de esto este poder es importante ¿de qué depende que yo maneje el cáncer del servicio de legal gestacional? si la paciente tiene una gestación de 8 semanas o tiene 38 semanas es importante si es importante porque si tiene 8 semanas a mi me importa la mamá si tiene 38 semanas le puedo salvar a los dos a la mamá y al bebé el estadio de la enfermedad si tiene un estadio 3 o 4 me importa la mamá tamaño de la lesión si es un cervix o un tumor de 5 o 6 centímetros esa paciente no debe ir a parto vaginal porque es lo que va a suceder tumor de 6 centímetros se abre el cuello sale del reto todo perfecto nadie supo que tiene los manos alteradas nadie sabe que tiene cáncer y de repente la mujer sale 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 y dice del arroz cervical ¿no? pues en su espejo y si el cuello se abrió pero no es tomar que una mujer tenga del arroz cervical ¿no es cierto? salvo pues que hagan esas maniobras que las completan no sé qué cosa hacen salvo que hagan eso pero por otras causas que un cuello se abra hay que sospechar que había una lesión freable que ha hecho que se rompa y hemos tenido pacientes que han tenido cáncer entonces si la lesión es grande debería tener un tumor previo y no llegar a un tumor exclusivo con un tumor gigante porque el tumor previo se sale ¿no es cierto? si hay un tumor previo necesito deseo de la paciente por el embarazo si a la paciente tú le dices mira tienes dos de semana tienes cáncer la paciente al final va a decidir las vías clínicas ya están hechas o sea ya más adelante le voy a enseñar qué es lo que necesita nada pero si la señora dice no yo quiero culminar mi embarazo es su decisión si ella dice quiero llegar al término de dar mi bebé es su decisión si yo quiero decir no quiero es su decisión está afectado cáncer se puede tratar con lo que se puede y aquí empieza el manejo de acuerdo a la edad gestacional qué pasa si la paciente tiene 12 semanas de gestación o a menos 12 semanas es 3 meses ¿no? 3 meses primero vamos a ver la viabilidad un feto de 12 semanas es muy viable entonces estadio frigo o márgenes positivos para enfermedad invasora o estadio 1 a 2 1 B o 12 se recuerden que hasta el 2 A se espera y fuera 2 B ya no se espera esta paciente si tuviera 12 semanas de gestación y fueron 2 B va a haber esperado ¿ok? si fuese 2 A se puede operar entonces se recomienda el tratamiento definitivo inmediato como sacrificio del feto entonces paciente con cáncer hasta el 2 A menos de 12 semanas de gestación tenemos más o menos 28 semanas que falta para el feto en 28 semanas no podemos esperar entonces ¿qué tiene que hacer? histerectomía radical con feto in situ o la manda radioterapia con feto in situ va a repetir la manda radioterapia ¿sí? esto es controversial y difícil en el tuvimos pacientes vecinos nos llamaron porque había una paciente con este diagnóstico y los radioterapia no le tenían la manda radioterapia que como sabe un poquito después lo que se hizo se hizo el integrado y el polvo del integrado 12 semanas de gestación con estallido 2B, 3 y 4 el tratamiento de la mamá es prioridad y se recomienda el estar ¿cuál es el estar inorario? ¿quiénes son esos pacientes que tienen como estos parámetros como los doy vejillas como los doy vejillas como los doy vejillas o los doy vejillas o las que tienen estratos discrimonales o los de los pacientes tienen que recibir esta calificación pronto quimio-valioterapia quimio-valioterapia o recordar previamente el neoyuvante hacer el tumor operable el 2B o el 3 es un útero que no se mueve el 2B se mueve pero el 3 como está cercano el hueso no se mueve entonces yo puedo darle quimioterapia para que se suelte y luego la opero más difícil más hermoso que no se puede hacer después del primer trimestre y el feto no viable o sea decir hasta las 28 semanas ustedes saben que a las 28 semanas el feto aún no respira no tiene los neumocitos no, no entonces aún no es viable si no es viable y tengo esteridos operables digo antes de las 20 semanas igual estereotomía o afecto o no óleo de radioterapia post-aborto rechiterapia ¿qué es la radioterapia? la rechimas se pierde el 9 y luego tras la vagina se colocan unas especies de espérculos que se llaman corpostatos una especie de espérculos se pone ahí y eso se llama rechiterapia es decir radioterapia a la zona donde sube el tumor ¿si? entonces esto es antes de las 20 semanas después de las 20 hasta las 28 hay que primero sacar el feto porque ya es un fetito grande más o menos en un litro ¿no? milagro hay que evacuar el feto hay que inducir el aborto y luego viene el tratamiento definitivo serotonía radical más radiación después ¿por qué? porque después de las 20 semanas el útero es grande es más riesgo de lesionar órganos vecinos con el feto no nos deja hacer la disección agroelar no podemos no es tan grande en un nuevo espacio se evacúa el feto y luego se procede a la esteretomía radical por radiación y si en este momento de 20 a 28 semanas estaríamos frente a los 2B3 y 4 o sea si ya es una enfermedad localmente avanzada ¿qué hacemos? quimio y radioterapia quimio no es igual si tiene sinergia igual pero antes de hacer todo esto hay que evacuar el producto más que todo ¿por qué? porque nadie quiere tener tratamiento definitivo de ningún fetito de interrúntia 20 semanas es más o menos para todo el ombligo entonces una de radioterapia hay hijos que tiene que evacuar el primer producto este es un problema bueno hasta ahorita como les digo no tenemos estos casos pero el feto es viable sin interrupción inmediata manejos técnicos se salen las esteretomías radicales el feto viable significa a partir de las 20 o 30 semanas cuando el bebé ya sale pero igual tiene que ir a una unidad de cuidar pero no está antes y todo eso no es cierto si ya el feto es viable vamos a evaluar ¿cuánto tiempo es viable? porque yo digo 30 semanas ya el diable lo saco no porque si es viable y tiene 30 semanas yo puedo esperar 10 semanas puedo esperar hasta las 40 semanas puedo esperar pero cuándo vamos a esperar ahorita vamos a ver cuándo manejo obstétrico sí ahí necesitamos sí manejo obstétrico así como cuando les llega una RPM ¿qué hacen ustedes? RPM madurezón fetal antibiótico evaluación fetal y todo eso o sea es un manejo obstétrico y si ya viendo esto ¿qué se hace? cesárea o sea que se trae el bebé por cesárea más intelectualidad radical y alguien de ustedes me pregunta o se les ocurra preguntar ¿por qué no parto vaginal y luego radical? ¿qué opinan ustedes? ¿por qué yo pongo la cesárea más radical? ¿qué opinan ustedes? ¿ah? ¿por qué es que se pasa en un cuarto normal y se tiene que dar un cuarto de gloria? porque ya está en la vida y no si ya hay padre desplegido ya no es una estarea operable estamos hablando de una estarea operable o sea ¿por qué yo primero no le digo si ya te atiendo tu cuarto y ya que te operen en una semana o dos semanas ¿por qué tienes el cesárea más de la epidemia radical? ¿por qué en un interés primero da luz y después al otro? ¿sí o no? es un interrogante ¿cierto? vamos a ver por qué el estadio uno a uno todos estos estadios son operables ya todos son operables pero vamos a ver cuánto yo puedo esperar ¿por qué? porque yo supongo a mí me enseñaron que mientras más maduro sea el bebé es mejor mientras más inmaduro ¿qué hago yo operándoles? señora te voy a sacar el útero encima te voy a sacar un bebé 30 semanas que al momento se van a morir entonces esto solo lo entiende el ginecólogo que sabe el ginecólogo en general ¿cierto? si yo le saco si yo puedo esperar seis semanitas o ocho semanitas más es mejor para el bebé ¿cierto? es mejor sacar un bebé que va a tener buen pronóstico a tomar un bebé que se va a morir y decirle a una mamá que salga así el ginecólogo ¿se le salió uno a uno? considerar tratamiento postparto si se puede porque por ejemplo si esta señora que quiere un bebé y quiere tener otro ginecólogo recuerden que el estadio uno a uno si se puede hacer manejo con su bebé entonces yo le puedo hacer cesárea y yo puedo controlar si ella quiere tener otro bebé o simplemente si ella quiere decir no, no ya opere mi estereotomía válida mi estereotomía simple porque es uno a uno si es un estadio uno a dos yo puedo retrasar el tratamiento 16 semanas ¿cuántos 16 semanas? 4 meses ¿si? si es un estadio uno a dos significa que está limitado el cuello y es microscópico ¿si? entonces yo si tengo un bebé ¿cuántas semanas serían? 6 meses más o menos 8 meses no 6 meses ¿no? 24 semanas más o menos y en 6 meses le damos un cáncer le hago su biopsia le hago su cómodo y me sale que es un estadio uno a dos allá puedo operar 4 meses pero la tengo que seguir por propiedad para 6 a 8 semanas entonces ¿por qué puedo esperar este tiempo para que el bebé madure? salvo que ya se presente un contorno suponiendo que la paciente ya tenga la razón y le dé clase ¿qué tal si le dé clase un contorno cédrico a las 34 y una esa paciente tiene que ser de la origine o la oncóloga que le diga que se saia más infelitomía radical pero puedo esperar si es un 1B1 1B1 también microscópico pero puede ser macroscópico porque este 1B1 incluye hasta 4 centímetros en el tumor de la oncóloga entonces ¿qué hago yo? puedo empezar solo 12 semanas de tratamiento o sea 3 meses ¿qué pasa si la paciente tiene 32 semanas de embarazo y la paciente tiene infarto 32 sobrado ¿no? sobrado puede ir al término ese programa sucesal si el estadio es 1B2 es decir un tumor que mide más de 4 centímetros tiene menos de 20 semanas lamentablemente el embarazo es un interrumpido porque 1B2 me habla de un tumor de 6 centímetros más de 4 centímetros 6 centímetros en el pie de un terreno entonces eso ya no va no es sensible cuando va con el embarazo si tiene más de 20 semanas ¿sí? se puede tratamiento y retrasar 6 semanas de tratamiento o sea le puedo dar mes y medio yo para hablar se puede dar con riesgo de desangrar y todo eso si vos he pedido 2A ¿sí? 4 semanas solamente 1 mes 2A significa un tumor que complemente el avance ya entonces mientras más avance el estadio menos yo puedo esperar mientras menos es el estadio más puedo esperar ¿ok? y se le tomó radical con pretención ¿ok? vía de resolución ¿por qué la cesárea es lo que les preguntaba? ¿por qué la cesárea y por qué no se primero se va a imaginar y luego su radical ¿por qué? porque la enfermedad se disemina en el espacio linfobascular si el parto es un parto vaginal ¿por qué también? porque va a haber hemorragia los cuellos sanan bastante porque hay cepsis porque puede haber laceración cervical los cuellos y los cuellos y los cuellos y los cuellos se abren más rápido se pueden deudar hasta el cuerpo del húmedo donde los es grave ¿y por qué no es parto vaginal? por eso miren porque hay metástasis en el sitio de que se desvanece por eso es la explicación ¿por qué no es parto vaginal y el cuerpo radical? porque puede haber metástasis en el lugar donde se coge Leticia para hacer los morales pueden en la cara un caso por eso es la cesárea de la tercera edición se abarbaron nueve casos con carcinoma de segura escamosas cuatro de educación nueve casos recubrieron posterior al tratamiento primario dos casos posterior a los 18 meses del tratamiento primario un caso de cinco años un caso al momento del proceso por eso no parto vaginal pronóstico diez al setenta por ciento de lesiones de alto grado igual reeleccionan en los dos partes veinticinco estamos hablando de esto de la no cáncer la mayoría se comporta igual que la embarazada reeleccion aquí ya estamos concluyendo en general la pregación y no cáncer el cuarenta veinticinco o cuarenta veinticinco por ciento van a persistir con la severidad en la plaza cervical y treinta por ciento pueden progresar la enfermedad los factores pronósticos reversos o cáncer del cuello van a ser igual que la no embarazada el tipo histológico la diferenciación infiltración y la velocidad de la respiración o sea no interesa que esté o no sea embarazada los factores pronósticos son los mismos conclusión no hay diferencia de características del tumor del curso de enfermedad y la sobrevida entre pacientes embarazadas y no embarazadas es igual lo único que tiene ella es que si sufre cáncer hay que saber cuándo biosear evitar el riesgo de morar y cuando es cáncer saber cuándo tratarlas viendo sobre todo evitarlo mamá y si hace un efecto termino puede estar la metástasis son iguales si la sobrevida es la misma buen pronóstico al estadio 1 este es un alorismo para cáncer y el brazo que es léanlo que es lo mismo que hemos explicado lo he puesto pegado todo porque todo lo que hemos hablado desde lo usado anteriormente está en este cuadro si es un petito que tiene entre dos semanas y que tiene una experiencia de coronel radical se tiene que ir a la par del manejo social es decir de la metasola sí para ver el estimular creo que de dos dosis que ya no me olviden que sea de la metasola dos dosis creo o de esa metasola cuatro dosis tiene que estar en un autólogo tiene que dar una recuperación de las tardes ¿no? todo lo que sea según estos son los estudios de los resultados todos estos autores han estudiado cáncer en gestación y que han encontrado resultados que si retrasaban el tiempo de la sanidad 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 de 17 meses o semanas no hay la mayoría no hay efectos adversos ¿bien? una recurrencia una recurrencia sí pero la mayoría no hay efectos adversos ya se supone conclusiones el embarazo es una situación especial poco frecuente el objetivo del cono en el embarazo es evaluar la invasión y la vida del par esto cuando esto evaluar la invasión cuando esto altera el momento y la vida del par o sea mejor dicho diagnostica cáncer el pronóstico no cambia las embarazadas van a ver el diagnóstico el diagnóstico y el carcinoma micropasor se mantendrán en vigilancia la revaluación del poder por feria es importante el cáncer del glúterino 1b1 podemos operar todo lo que hemos hablado en los cuadros y se debe refirir a una edad ocológica para manejo multidisciplinar de preferencia si se embarazada más cáncer en un hospital donde vean al bebé y a la mamá me admiten no porque ahí no hay edad de disminución la cesárea seguido el tratamiento definitivo es lo recomendable o sea cesárea es más radical el parto vaginal acá se ha asociado con metástasis y la enfermedad es más increíble mi hijito hay que poner la última les he traído tres casos de pacientes en las que hemos visto lesiones premalinas y la cesárea solo tres minutos para que vean la diferencia ¿no? son casos vistos en el hospital bueno lo que estoy haciendo es tratando de hacer un aula de por lo que podría explicación es la paciente que les presenté 30 años 38 semanas diagnóstico de cirugosis del bucán ¿ya? con cáncer cuello normal sin ácido acélico ácido acélico esto es ácido acélico con filtro verde este es un yodo ven como capta el tengo las células naturales no capta ni que lo vuelvo si son de los restos no vuelvo esta es una paciente de 18 años 27 semanas va y viene bajo pero miren esto es poniendo el espejo esto es muy importante miren como lo ven y quien la ve bueno si tiene sustento que me la hayan derivado porque mi papá Nicolás quiere vacunar pero miren como se ve feo ¿no? y si uno yo veo así es una herida la famosa herida ¿cómo le hago esa palabra de la herida? tengo hasta en la sopa pero miren acá si yo sepa copio miren que bonito se ve en la glándula ¿sí? glándulas 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 y esto es la metaclaje de la voz esto se está transformando hacia lo que es el exocereo miren como cambia miren acá glándulas 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 ¿sí? esto es normal con copia normal diagnóstico control lo mismo ¿por qué sale yodo negativo? porque las células y maduras no afectan el yodo entonces es un trauma lo que pasa es que esto no se trata o sea esto es un cambio que se lo no va a ver pero aquí bueno es algo que sale es algo que sale normalmente no sale ¿no? porque ayer me la mataron por esto y no me la mataron por sangrado no pero yo le digo en el caso de la célula si sale claro pues ¿no? porque si estas células son más lábiles estas células son más lábiles como no están acostumbradas al estar afuera en contacto con la vagina son más factibles de sangrar de producir módulo pero no esta paciente no tenía ningún otro síntoma solo por patriculado por el día de hoy no está pasando igual este es otro caso una paciente de 28 años con situación de 16 semanas PAP mide bajo la mide el cuello sería aparentemente normal pero tenía criterios de color como eso biopsia estas son las midegas que yo cojo para que me sirve la corta acá yo veo normal sin sin ácido estético pongo a sin ácido estético y dicen acá está la herida no esa no es la herida pues entonces ellos tienen herida todo lo que sale y realmente eso es lo que a mí me interesa a mí me interesa esta zona es una zona gruesa una zona de yodo negativa gruesa con mosaico con teado esa zona se tiene que biopsia yodo miren miren el cambio del gol miren acá es diferencia de un K ¿cierto? biopsia DIC2 y esta es la paciente puérpera la misma paciente esta es la misma paciente que tuvo su DIC2 durante la meditación DIC3DU durante la meditación que regresó miren este es su cuello después de un parto vaginal ¿si? aparentemente normal pero tuvo que regresar durante la meditación ¿no? 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 que fue DIC2 que fue DIC2 ella fue DIC2 ella fue DIC2 ella está va a dar a luz creo que para él porque yo les hago seguimiento por parte reconozó y yo voy a dar a luz si no me equivoco ni en este mes esta es la paciente esta fue DIC2 esta fue DIC2 fue DIC2 3 años para DIC2 durante la meditación ella dio a luz hace 2 meses como ella aún es una paciente que DIC2 hace 2 meses pesada miren su cuello normal pero cuando yo le pongo la acción es la meditación ¿sí? positivo ya fue DIC2 biopsia ahí le he hecho biopsia ah no ahí ya no le hice biopsia ¿por qué? porque tenía DIC2 durante la meditación te voy a hacer con DIC2 ella me va a hacer con porque esta lesión probablemente es algo positivo y de PAP DIC2 le vamos a hacer con tiene biopsia DIC3 porque no me hice biopsia durante la meditación pero miren el criterio acentográfico ha persistido normalmente en una córpera estas lesiones deben desaparecer si persiste es un criterio de la crono entonces esta paciente si ha persistido la medición a pesar de haber dado un parto vaginal es un criterio más pronóstico que dice que se ha echado el trabajo pronto ¿qué se trae en el cono? a ver vamos a empezar doctor ¿no se puede hacer con conolipo? ¿se puede hacer conolipo conolipo conolipo? el conolipo se puede hacer en todos los casos salvo que tengas compromiso de endocervis con lo que hay en el cono pero el tamaño pero el tamaño y otra cosa que tú como yo les decía la tendencia es hacer conolipo es todo menos traumático menos cortoso la paciente se va a su casa inmediatamente no se hospitaliza ¿sí? pero ¿cuál es lo que te va a evitar hacer conolipo? es también la lesión porque el asa tiene una medida ¿cierto? si la lesión por ejemplo fuera así ya no va a conolipo tiene que ir a conofil porque es grande pero esta lesión sale conolipo es chiquita acá esto sale tranquilamente conolipo ¿por qué? porque no hay sospecha de invasión en todos es un epitelio se torna muy grueso hay mosaicos pero no hay íbamos al piso ahí está ya es mejor muy bien espero que